¿Sabes que el 87% de las mujeres no se sienten cómodas delante del espejo? Sin embargo, desde este lado, yo veo otra cosa. Veo mujeres poderosas. Veo diversión y liberación. Veo mujeres que nunca dejarán de ser jóvenes. Que sacan aliento de donde haga falta. Mira cómo miro yo. ¿Lo ves? Es una generación que viene a por todas. Son mujeres orgullosas de lo que su cuerpo es capaz. Y de lo que no. Mujeres que quieren y se quieren. Una sociedad que no piensa parar. Cuando te mires a un espejo, mírate bien y quédate con todo lo que se refleja en él.